El día de estos Los azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisa tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta o quizás Escapando una noche de un mosteso de sol Me pediste que me diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Alguien me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Yo me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta o quizás Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Ya me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta o quizás sí Que la esperanza dice quieta o quizás sí Que la esperanza dice quieta o quizás sí Que la esperanza dice quita Que la esperanza dice que la ihmita que se abriuja